ha denunciado constitucionalmente a los magistrados Blumes, Sardón, Ferrero y Miranda. Lo ha hecho por el tema del indulto, pero también por otros temas que ella considera que no se ajustan al trabajo que debería hacer el Tribunal Constitucional. Está con nosotros la congresista Margo Palacios, y quiero agradecerle muchísimo la gentileza y que se haya animado a estar aquí en TV Perú. ¿Cómo le va, congresista? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y agradecida por este espacio. Sí, efectivamente he denunciado, he hecho una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional por dos razones. El primero es por las últimas resoluciones, en donde sentencian y señalan que no es un derecho constitucional la consulta previa. La consulta previa que se viene haciendo desde el año de 1995, porque es ahí que el Perú ratifica un tratado internacional, como es el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde claramente si un Estado independiente, como es el Perú, se adhiere y se ratifica por el propio Estado, tiene que, en este caso, cumplir lo que señala los derechos, tanto de los pueblos originarios como de los pueblos tribales. Y uno de estos derechos múltiples que tienen estos pueblos a nivel internacional es la consulta previa. Hemos visto cómo hace tres semanas este Tribunal Constitucional ha desconocido la consulta previa, indicando que no es un derecho constitucional que los pueblos originarios no tienen porque no está específicamente detallado en la Constitución del 93. Entonces, ¿para qué un Estado ratifica un tratado internacional y finalmente no lo va a querer cumplir cuando, convenientemente lo podemos decir, no le conviene hacer efectiva la consulta previa? Y ojo, ¿por qué esta comunidad chambila de Puno denuncia? Porque ahí ya está la empresa minera haciendo actividades extractivistas. Nunca hubo una consulta previa. Nunca hubo, en este caso, una consulta a los comuneros, comuneras de esa zona, pero la empresa se instaló, extrae los minerales sin que previamente haiga lo que se ha venido haciendo hace tiempo, consulta previa, con deficiencias y todo, pero se ha hecho, se ha desarrollado y se ha consultado al pueblo. Me da temor que nos gane el tiempo y tengo varias preguntas que hacerle atendiendo y entendiendo las razones que usted pone sobre la mesa para esta acusación en la Comisión que ve estos temas, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero yo quería poner sobre la mesa que en el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Perú que desistiera, Carina Beteta lo había intentado, acusar también al Tribunal Constitucional por el caso del Frontón. El Tribunal Constitucional había revisado el caso del Frontón, había ampliado las causales y se había producido allí una suerte de impase. Y la Corte le dijo a la congresista, ustedes no pueden, no pueden meterse en los asuntos propios de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. ¿Qué se le responde a eso, congresista Palacios? Bien, acá estamos yendo contra los derechos constitucionales y jurídicos de los pueblos originarios. Aquí creo que se tiene que respetar el derecho a la consulta previa y la licencia social que los pueblos originarios tienen que darle a estas empresas extractivistas. Creo que somos y hemos visto claramente lo que ha ocasionado la contaminación ambiental en el caso de Repsol. Así lo viven nuestros pueblos campesinos, nuestra Amazonía. El Perú tiene los pasivos ambientales más grandes de Latinoamérica y lo concentra en cinco departamentos como Puno, Apurímac, Ancash y Cerro de Pasco, donde vemos que mueren niños con plomo. Entonces aquí no podemos limitarle y mucho menos decirle que no es un derecho reconocido ni constitucional y dejando desprotegido a estos pueblos para que estas empresas mineras ingresen y ya con la débil legislación que tenemos en el Perú para sancionar a estas empresas que contaminan, sumemos esto. Creo que este es un retroceso para los derechos de estos pueblos originarios. Le estamos quitando ese derecho de poder otorgar la licencia social a estos pueblos. En el otro tema del señor Alberto Fujimori, este exdictador, creo que Barrios Altos y La Cantuta no se pueden olvidar y otros delitos por los cuales también él ha sido en este caso sentenciado por la justicia peruana después de haber sido extraditado de Chile porque se fugó. Pues este señor renunció a través del Pax. El congresista Palacios, en ese mismo sentido, para abonar en lo que usted señala, pueden, digamos, pueden no gustarnos las sentencias. Podemos estar en desacuerdo con ellas. Podemos hasta sentir una tremenda impotencia, incluso como lo siente usted por el tema de la consulta previa con lo que dijo el Tribunal Constitucional. Pero mientras no probemos o no pongamos evidencia que ha habido dolo, que ha habido una intención de los miembros del tribunal de fallar en un sentido porque se han dejado presionar, o una corruptela, mientras no tengamos algo como eso, es jurisdicción del tribunal dar sentencias, congresista Palacio. Por eso le digo, no nos estamos metiendo en un terreno que no es el nuestro. Mire, hay que recordar que este del año 1995 se da la consulta previa, ¿ok? Eso tiene que quedar en claro. ¿Por qué no el 95, 96, 97 sentenció el Tribunal Constitucional de la misma manera? Hay que preguntarle, en todo caso, al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cuáles han sido sus motivaciones de esperar casi prácticamente desde el 95 hasta este año? Porque también lo quisieron hacer en el año 2017, en el cual también desconocían estos derechos constitucionales y jurídicos de estos pueblos originarios. Se tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y retrocedió el Tribunal Constitucional y dijo que sí, se reconoce como un derecho constitucional la consulta previa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su motivación de ellos, no? ¿Qué los ha motivado a desconocer este derecho si desde el 95 se vienen haciendo las consultas previas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento sentencian en contra de los pueblos originarios retrocediendo los derechos que venían dándose con deficiencias y todo, las consultas previas? Porque también hay sus serios cuestionamientos. No, en eso no tengo nada que discutirle, congresista Palacios, la consulta previa es un mecanismo que ha dado estupendos resultados ahí donde se ha aplicado. Pero tenemos otro problema aquí y es que la acusación que usted ha presentado podría terminar, si tiene éxito en todo su recorrido, con la destitución de los magistrados. Pero estos magistrados ya tienen vencido su plazo en el Tribunal Constitucional. Se van a ir antes de que usted pueda terminar el recorrido. Pero esto por lo menos hace para que no continúen emitiendo resoluciones que contravienen contra los derechos constitucionales y jurídicos de la población. Ojo, ya sabemos lo devaluado que está esta institución, la crisis institucional por la cual está pasando el Tribunal Constitucional y que de acá debemos replantear una elección no desde el Congreso de la República. El Congreso no debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. No se puede concentrar la elección del Tribunal en 130 congresistas. Tenemos que pasar a un voto popular en donde el pueblo tenga que decidir quiénes serán sus magistrados, quiénes serán sus integrantes del Tribunal Constitucional para que después no haya fallos políticos con carácter político. Porque hay que recordar que este tribunal ha sido elegido cuando el fujimorismo tenía mayoría en el poder legislativo. Es verdad, es verdad. Hay quienes están planteando la posibilidad de que los miembros del TC sean elegidos por voto popular. Esa será una discusión que el Congreso tendrá que acometer. Permítame llevarla a otros terrenos. El proyecto de adelanto de elecciones. El primer Aníbal Torres en su momento insinuó que hubo esa posibilidad en algún momento en la mente del presidente Castillo. El expresidente Sagasti en una entrevista reciente lo ha puesto en debate. Betsy Chávez acaba de presentar un proyecto en ese mismo sentido. Y yo quería preguntarle qué le parece, digamos esto, que en caso de renuncia o vacancia se convoque a elecciones y no se tenga en cuenta que hay vicepresidentes que tendrían que asumir esa responsabilidad. Yo más bien lo que propongo es en caso de renuncia o vacancia vayamos a la Asamblea Nacional Constituyente. La crisis institucional de todas las instituciones, como el Tribunal Constitucional, como la Contraloría de la República y asimismo también la Defensoría del Pueblo, nos tiene que llevar a una reflexión. El pueblo tiene que escribir una nueva carta magna, una carta representada por el pueblo y no que lo escriba a los grupos políticos que se tiene y como siempre se ha acostumbrado a hacer. Tenemos que dar paso a la Asamblea Nacional Constituyente. Si hay vacancia o renuncia, el presidente tiene que convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para acabar con esta crisis institucional del neoliberalismo y pasar a una nueva etapa en la cual el pueblo organizado sea quien escriba su propia constitución. Esa posibilidad todavía no está contemplada en nuestra actual carta magna. Si el presidente quiere adelantar elecciones o renunciar, en este momento la Constitución del 93 no se lo faculta. De pronto, si se convoca a una Asamblea Constituyente y hay cambios, podrían incorporarse medidas como las que usted plantea. Pero vuelvo a preguntarle, ¿le parece a usted que en este caso, frente a un adelanto de elecciones o a una renuncia del presidente, debería el vicepresidente o la vicepresidenta dejar de asumir su cargo o siente que no, que está bien cortar de por lo sano y que todos se vayan a su casa? Creo que estamos viviendo la peor crisis y este Congreso va también, en este caso, a hacer las mismas acciones que ha hecho con el presidente de la República, se asume la segunda vicepresidenta o la primera vicepresidenta. Ah, le entiendo. Ese es su temor. Creo que estamos frente a una crisis en la cual no vamos a llegar a nada si es que no hacemos cambios realmente estructurales. Le entiendo, le entiendo. Lo que planteo es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tengo algunos problemas en la comunicación? Tendrá que responder de alguna manera para dar paso a escribirse a su propia constitución. Queda clarísima su posición, congresista Margot Palacios. No quiero dejarla ir sin que hablemos un ratito de la vacancia, si usted me lo permite. El presidente ha dicho que él va a ir. Él va a ir y se va a presentar ante el Pleno del Congreso y a todo costo, digamos. Pero ayer el primer Aníbal Torres ha dicho que ahora lo están pensando. ¿Qué siente usted? ¿Cree que debe ir el presidente de la República? ¿Cree que debe presentarse y, digamos, asumir la responsabilidad de su gobierno ante un pedido de vacancia? Bueno, cuando hablamos de asumir la responsabilidad del gobierno hay que recordar que son de 200 años de gobiernos que se han sucedido y que esta crisis que la tenemos es el resultado de eso. Pueblos contaminados, infraestructuras precarizadas en el sector educación, salud, he visitado instituciones que hace 30, 40 años están en las mismas condiciones y que no han hecho nada pese a que hemos tenido mejores ingresos para el fisco peruano. Entonces, aquí hay que ser también claros, ¿no? Eso tiene que... Sabemos que todo gobierno carga los pasivos y activos de los gobiernos anteriores. A este gobierno le ha tocado, pues, cargar una tremenda mochila que han dejado los anteriores gobiernos todos, vinculados a actos de corrupción, procesados, denunciados, sentenciados, entre otros actos de corrupción. Pero usted me... Contésteme, por favor, porque el tiempo me gana. ¿Debe ir el presidente para usted, congresista Palacios, o siente que mejor no, que hay que cuidarlo? Pues, esa es una facultad que él tiene que decidir si va. Si está en la predisposición de ir, por supuesto que tiene que ir, pero finalmente él tiene que decidir. Una última pregunta. Usted que está en el Congreso, que camina los pasillos, que habla con sus colegas cercanos y no tan cercanos, ¿siente que pueden llegar a los votos para la vacancia? ¿Percibe usted un ánimo vacador? Mire, lo que yo siento es un ánimo de presionar a este gobierno, porque finalmente la derecha, bruta y achorada, no va a poder y no quiere perder el único poder que le queda hasta el momento que es el poder legislativo. Porque sí lo tiene, porque ahí hacen y deshacen, mandan a archivar proyectos de ley que les conviene, hacen proyectos de ley y aprueban que les conviene, entre otros. Creo que es una forma de presionar a este gobierno del pueblo y que solamente están ellos. Ellos tampoco quieren irse a su casa, porque si no ya hubiesen iniciado las acciones correspondientes. ¿Pero hay votos o no hay votos para la vacancia? No, por eso le digo, es una forma de presionar, ellos están haciendo sus cálculos políticos, y usted los ha escuchado, no quieren irse a su casa. Varios de ellos, hemos escuchado ahí a Montoya, Alba, y entre otros congresistas, que no quieren irse a su casa si solamente quieren hacer una especie de presión, en el cual lo que no les importa es que esas acciones perjudican a las grandes mayorías, que son todos los peruanos y peruanas. Muy bien, congresista Palacios, creo que hemos revisado varios temas. Le agradezco muchísimo la gentileza, el haber estado con nosotros siempre abiertas las puertas, por supuesto, de TV Perú, de Noticias Mañana, para conversar de todos estos temas.